Los competidores de esta novena carrera. No corre Nevac. Preparador Víctor Morix a la sala de peso. Se ubicó Adolf. Lo mismo hace Frozen. Adiós. Va a ubicarse Gran Legolas. Se ubica Minto Cerbero. Van a ubicarse Róbalo. Torito de Pucará. Torito de Pucará. Preparándose. Partieron Frozen en la delantera. Segundo Minto. Tercero Adiós. Cuarto Cerbero. Por el centro pasando al primer lugar Róbalo. En el segundo queda Gran Legolas. Este a corta distancia pasa al primer lugar en la curva de los 900. Segundo Róbalo. Tercero queda Adolf. En el cuarto y pasa al tercero por fuera de Greybox. Cuarto queda Róbalo. Quinto Cerbero. En la sexta ubicación Adiós. Séptimo Minto. Octavo Torito de Pucará. La última ubicación a medio Frozen. Están entrando a tierra derecha de Greybox por fuera en el primer lugar. Segundo Adolf. Tercero Gran Legolas. En el cuarto Róbalo. En el quinto por fuera Cerbero. Sexto Adiós. Van a enfrentar los 400 a corta distancia por el lado interior Gran Legolas. Y pasa al primer lugar. Segundo de Greybox. Tercero Adolf. Cuarto queda Róbalo. Quinto Adiós. Sexto por fuera Cerbero. Séptimo Torito de Pucará. Penúltimo Frozen. Último Minto. 200 metros finales. Gran Legolas mantiene la delantera. Medio cuerpo de ventaja sobre Róbalo. Por el lado interior. Tercero por fuera de Greybox. Cerbero pasando al tercer lugar. Gran Legolas mantiene cabeza de ventaja sobre Róbalo. Este iguala a los dos iguales. Sacando y gana siempre Gran Legolas a Róbalo. Tercero parece queda de Greybox. Cuarto Adolf. Quinto Frozen. Sexto Adiós. Después vienen Torito de Pucará. Minto Cerbero. Noveno compromiso de la Corrada y terminó en tremendo mano a mano. Entre el número seis Róbalo y Benjamín Sancho. Y Gran Legolas y Ariel Zúñiga. El número diez en el mandil. Será materia de Fotofinish. El número diez Gran Legolas pagando 2,90. El seis Róbalo a 12,80. Esperamos el orden oficial. Novena carrera. Primero el diez Gran Legolas. Segundo el seis Róbalo. Tercero el cuatro Cerbero. Cuarto el nueve de Greybox. Quinto el siete Adolf. Ganada por Nariz. El tercero a tres cuartos de cuerpo. El cuarto medio cuerpo. El tiempo un minuto quince segundos. Noventa y siete centésimas. Cuarto Cerbero. Por el centro pasando al primer lugar Róbalo. En el segundo queda Gran Legolas. Este a corta distancia pasa al primer lugar en la curva de los 900. Segundo Róbalo. Tercero queda Adolf. En el cuarto y pasa al tercero por fuera de Greybox. Cuarto queda Róbalo. Quinto Cerbero. En la sexta ubicación adiós. Séptimo Minto. Octavo Torito de Pucará. La última ubicación a medio Frozen. Están entrando a tierra derecha de Greybox por fuera en el primer lugar. Segundo Adolf. Tercero Gran Legolas. En el cuarto Róbalo. En el quinto por fuera Cerbero. Sexto Adiós. Van a enfrentar los 400 a corta distancia sobre el interior Gran Legolas. Y pasa al primer lugar. Segundo de Greybox. Tercero Adolf. Cuarto queda Róbalo. Quinto Adiós. Sexto por fuera Cerbero. Séptimo Torito de Pucará. Penúltimo Frozen. Último Minto. 200 metros finales. Gran Legolas mantiene la delantera. Medio cuerpo de ventaja sobre el Róbalo por el lado interior. Tercero por fuera de Greybox. Cerbero pasando al tercer lugar. Gran Legolas mantiene cabeza de ventaja sobre Róbalo. Este iguala a los dos iguales. Sacando y gana siempre Gran Legolas a Róbalo. Tercero parece queda de Greybox. Cuarto Adolf. Quinto Frozen. Sexto Adiós. Después vienen Toritos de Pucará.